Va a ser muy divertido de jugar No digo que sea vuestro estilo de juego De hecho no es mi estilo de juego para nada Pero sinceramente para el que le mole este tipo de campeones De carry, melee, AD Van a disfrutar mucho con este campeón Estoy completamente convencido O sea, jugadores de Zef, jugadores de Yasuo Jugadores de Yone, este tipo de players Que les gusta jugar en la línea del bot Nila es literalmente su campeón Es su nuevo main a partir de ahora Yo es que soy de tanques, soy de pegar mazazos Y de no morirme nunca y de dar ataques básicos Ya sabéis, full macro Full macro simple